Empezamos con la estructura básica de camisa. Fíjense que vamos a hacer una camisita al cuerpo, porque en realidad lo que a mí me interesa ahora mostrarles y enseñarles, ya les dije, es cuello smoking, es otro traslado de pinzas que es muy interesante, y vamos a trabajar con una estructura clásica de camisa semientallada. Entonces, primero lo que yo hice fue pasar el corpiño base, que ustedes ya lo saben, yo supongo que ya lo saben. Fíjense que en este curso estamos como llegando a la síntesis y lo único que ustedes realmente tienen que aprender de memoria es esta base. Si no la tienen, si no la aprendieron, pídanla al banco de datos que se la van a mandar, porque con esta base vamos a hacer prácticamente todas las prendas, con esta base la vamos a usar para camisas, para vestidos, para sacos, para blazers, para todo. ¿Entendido? Entonces, fíjense cuál es el proceso. Yo paso la base primero tal cual y marco. A 20 centímetros marco la altura de cadera con la medida de cadera. En este caso yo siempre trabajo con iliana, son 25 centímetros de cadera, y hago exactamente igual que en la pollera. ¿Se acuerdan cómo hacíamos primero la cadera en línea recta, y luego en el centro solamente medio centímetro de redondez? Entonces, en este punto, esta pinza que abre la cintura va a cerrar hacia abajo. Yo la estoy haciendo con líneas punteadas, porque justamente quiero enseñarles a hacer un desplazamiento de esa pinza. Entonces, la dibujo acá como para tener la base. En este punto es cuando yo digo que tengo la muñeca. Cuando digo la muñeca, bueno, yo pienso que alguna feminista me va a correr, porque la muñeca son ustedes. Pero yo porque estamos acostumbrados a decirle la muñeca al maniquino, ¿cierto? En nuestro oficio, en nuestra profesión. Entonces, yo lo que hago es pasar el cuerpo de la muñeca, el cuerpo de la persona, y ahora voy a vestir ese cuerpo. Eso es lo que yo voy a hacer a ojo. El vestido de este cuerpo lo voy a hacer a ojo. Entonces empiezo. Fíjense, lo primero que voy a hacer para un cuello smoking o para un cuello solapa es desbocar un centímetro el escote. Un centímetro el escote que se lo vamos a sacar. ¿Se acuerdan que para el cuello camisa yo les había dicho medio centímetro? Y tengan como norma, siempre, para cualquier cuello, especialmente en ropa de dama, desbocar un poquitito el escote. Entonces, vamos a partir el hombro, a partir del hombro, mejor dicho, lo vamos a alargar un centímetro, le vamos a dar un centímetro de ancho, un centímetro de bajada en la axila, y dibujamos la nueva sisa. Fíjense cómo la dibujé. Primero la llevé paralela a la línea, y luego la bajé un centímetro y un centímetro más. En esta sisa, yo les voy a enseñar a pegar dos tipos de mangas distintas. Es decir, pero como ahora vamos a empezar con la estructura del cuerpo, no nos vamos a meter todavía en la manga, porque este trabajo seguramente nos va a dar para varias clases. Les voy a enseñar a pegar una manga sastre con hombrera, y les voy a enseñar una manga caída, más camisera, más informal. Quiere decir que en la misma sisa podemos pegar dos tipos de mangas distintas, y lograr dos caídas distintas de camisa. Entonces, la misma flojedad que yo di acá en el busto, también se lo tengo que dar a la cadera, y generalmente en la cintura siempre aflojamos un poquito, porque esto es muy entallado. Es decir, que si yo dibujo así, ¿no es cierto?, y voy dibujando así, le puedo dar, en vez de 20 centímetros, fíjense que es una camisa cortita, digamos que le puedo dar 12, 14, 15 centímetros, le vamos a dar desde la cintura hacia abajo. Esto se va, ¿no es cierto?, y voy logrando la estructura de la camisa. Es decir, yo estoy vistiendo a la muñeca. La pinza de entalle, a pesar de que en la base son 3 centímetros, siempre la hacemos un poquito más chiquita, un poquito más regalada. Es decir, en vez de 3 centímetros, le voy a hacer 2 centímetros de pinza. Y un poco para que haga juego con el delantero, no la voy a hacer en el centro, la voy a hacer un poquito desplazada hacia el costado. Fíjense, en esto yo les quiero enseñar que la pinza de entalle puede flotar dentro de la cintura. Es decir, no necesariamente, nosotros la dibujamos en el centro, geométricamente para hacer la base, pero esa pinza puede flotar. Acuérdense que yo la puedo hacer flotar, la puedo dividir en 2 o 3 pinzas, en una más chiquita, en una más profunda. O sea, siempre que esté en un lugar lógico, yo no voy a dibujar una pinza acá al costado, pero sí la puedo dibujar por acá tranquilamente, hacer una pinza, y en este caso le voy a dar un poquito más de flojedad. Yo con todo esto, lo que les estoy enseñando es a razonar la moldería. Yo no quiero que nada de esto lo aprendan de memoria, porque aprender la moldería de memoria es no aprender nunca nada, nunca poder hacer un molde con libertad. Si yo quiero que ustedes sepan que si yo quiero darle flojedad en la cintura, lo aflojo, si quiero correr esta pinza, la corro, poder ser libres en la interpretación de un modelo, porque si no, todas las camisas que corten van a ser todas iguales. Y no es eso. La moda, yo digo que la moda, y especialmente la moldería, es algo vivo, es algo que se mueve, que cambia con las temporadas, cambia con las modas, porque hoy se usa el hombro así, mañana a lo mejor se usa más calzado, y ustedes tienen que saber poder interpretar eso. Entonces, fíjense, yo siempre que voy a dibujar una pinza, hago primero el centro de la pinza, dibujo primero el centro de la pinza. Y de ahí, si quiero darle dos centímetros, dibujo uno para cada lado, la dibujo, y la voy perdiendo en nada. ¿Sí? Es decir, esta pinza la trasladé acá, y fíjense que esto, si yo quiero que haga juego un poco con el delantero, esto es un poco una tarea de diseño, uno cuando va dibujando el trasero, trata de que tenga una concordancia con el delantero, le vamos a dibujar un costadillo. El dibujo del costadillo a donde ustedes quieran. Fíjense que esto es maravilloso, no hay una medida para esto. Este costadillo se lo puedo dibujar así, más calzado, más alto, está, o hasta podría haberlo llevado con un recorte hacia el hombro. Esto es un recorte, no hace a la caída de la prenda. Y fíjense que ya tengo el trasero. Entonces, como les decía, yo empiezo con el trasero, y sobre el trasero modificado voy a dibujar el delantero. Es decir, el proceso de la interpretación del modelo con mi sistema es ese. Primero transformamos el trasero. Con el trasero transformado, vuelvo a repetir, dibujamos el delantero. Y una vez que tenemos el trasero y el delantero, recién ahí dibujamos la manga con la caída y con la onda que queramos darle a la prenda. Entonces, yo por supuesto, para adelantar un poco el trabajo y no tener que recortar, me vine con el traserito terminado. Fíjense que lo único que hice yo es hacerle un piquete acá, donde va a ir el tajito. Y entonces, antes, antes de cortar el costadillo, antes de cortar este costadillo, por supuesto que cuando yo corte el costadillo, esta pinza va a desaparecer. Es decir, esta tela yo la voy a sacar. Cosa de cuando yo cosa esta costura, se transforme en una pinza, ¿no es cierto? Entonces, con ese trasero, que lo único que me faltó acá a mí es cortarle el centímetro que va a ser para el cuello smoking, ¿está? Vamos a dibujar el delantero, ¿sí? Les digo que no lo corten, porque si yo tengo separado el costadillo, me va a resultar muy difícil, entonces en ese caso, dibujar el delantero. Entonces, fíjense, por lo menos vamos a esbozar el delantero y seguramente el cuello smoking nos va a quedar para la clase que viene, pero por lo menos sepan que ustedes tienen que dibujar así. La línea de centro y dibujo cuello, hombro, sisa, ¿no es cierto? Como referencia, eso no va a servir para el molde. Entonces, en ese punto, ¿se acuerdan? Yo decidía los centímetros que le iba a poner de pinza de busto, de acuerdo a la persona, de acuerdo al tipo de prenda. Cuanto más, digamos, encima de otra prenda, cuanto más sea una tipo camisa, en telas finitas, entonces la pinza puede ser más chica. Yo en este caso puedo hacer 4 centímetros de pinza y termino de esbozar el delantero. Está. Y ahí abandono, Ileana. Muy bien. Lo dejamos para la próxima. Lo dejo así, lo dejo para la próxima. Fíjense que ahí es la referencia. Ahí voy a dibujar después el delantero, cuello smoking, vamos a seguir porque tenemos para entretenernos. Por eso, ya las señoras al menos tienen una base en el cuarto. Por lo menos ya tienen el trasero. De la muñeca. De la muñeca. De la muñeca. Bueno, usted señora no se vaya, porque lo que sigue no tiene desperdicio. Tenemos sorteo y festejo. Las espero. Gracias.